Hoy no puedo ni pensar, qué será de mí, muchos sueños se rompieron ya, hoy no puedo continuar, no lo puedo comprender, si eran diez años o incluso cien, no lo puedo controlar, algo en mí ya no está, ya no está. Ciego a mis ojos y quiero soñar, a ser mi propio héroe. Ciego a mis ojos y quiero soñar, a ser mi propio héroe, que se salva de la oscuridad. Días grises se apoderan de mí, pero yo quiero sobresalir. Días de color ya volverán, lo sé, lo sé. Quiero aprender a no perder la fe, sé que a veces voy a caer. Quiero aprender a levantar cabeza y descubrir que soy mi fortaleza. Ciego a mis ojos y quiero soñar, a ser mi propio héroe. Ciego a mis ojos y quiero soñar, a ser mi propio héroe, que se salva de la oscuridad. Quiero ser mi propio héroe, ser mi propio héroe. Quiero ser mi propio héroe. Seis mi propio héroe. Héroe. Héroe héroe. Gracias.